A veces me siento que la vida, no da palmas Y también siento que la salida, es dejar de respirar He perdido la esperanza, muchos en los que confié Pues me traicionaron, nunca lo imaginé Como quisiera no creerlo, pero ni siquiera puedo cerrar mis ojos Pues yo si pude verlo, a veces es mejor olvidar todo dolor Hacer como si nada pasó, no darse color Es tan fácil voltearse por completo, total Uno no es el sujeto que guarde ese secreto Y tan difícil vivir con él, pues pocos creo que entienden La edad recurrente, doce meses y no se detienen Mi mente enciende ira, tristeza es la muerte La sensación que te abandona, que te deja estupefacto inerte Hace una situación en la que no hay solución No hay acción, solo parálisis completo A veces pienso que no hay salida A veces siento que el sufrimiento es la razón de nuestras vidas A veces pienso que la vida no da para más Yo también siento que la salida es dejar de respirar A veces pienso que la vida da para mucho más Y también siento que la salida es permanecer hasta el final A veces siento que te tengo que dejar ir A veces pienso que te motivo a dejar de vivir A veces quiero borrarte de mi cabeza A empezar de nuevo, a veces espero voltear y volverte a encontrar Pero sé que eso es imposible Y aunque siempre te llevo en mi corazón En mi mente no hay relajación Es una mierda, esto que me está pasando Y no puedo soltarlo, ni siquiera al estar rapeando No puedo digerirlo, es un gozano Lo que me está comiendo internamente hermano Mi peor pesadilla realizada es un mal viaje Esto no puede pasar, es una mala jugada Un viraje en la vida Y aunque quiera regresar a la dirección inicial Eso ya no puede pasar y lo sé Mas no lo entiendo, ni lo comprendo Hora de seguir el camino y elevarme como el viento A veces pienso que la vida no da para más Yo también siento que la salida es dejar de respirar A veces pienso que la vida no da para mucho más Yo también siento que la salida es permanecer hasta el final Yo sé que no te fuiste, ya todo ha cambiado Papá está muy triste, mamá aún no lo ha asimilado Desde que te fuiste, todos seguimos así Destrozados internamente Y aunque estamos con una sonrisa exterior Yo lo sé, yo lo sé, eso solo es el monstruo interno A veces pienso que la vida no da para más A veces pienso que la vida no da para más A veces pienso que la vida no da para más Y también siento que la salida es dejar de respirar A veces pienso que la vida no da para más Y también siento que la salida es permanecer hasta el final Hasta el final Tenemos que ir, no merecer Hasta el final No importa lo que aquí pasa y yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Y se me está en donde Hasta el final No importa lo que aquí pasa y yo llegaré No importa lo que aquí pasa y yo llegaré No importa lo que aquí pasa y yo llegaré ¡Gracias! ¡Gracias!